El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes. Hoy es miércoles 3 de enero del 2018. Aquí estamos. Daniela Chacón en el Control Master de Misión Álvaro Quique Delgado Gálvices en las redes sociales. Con la dirección de José Velázquez Pereira comenzamos Impacto. Miren la tremenda camisa que tengo. Esta camisa es nada más y nada menos que la moda elegante de Bucaramanga para el hombre de hoy. Magazín de París. Magazín de París. La elegancia masculina. Magazín de París, nada más y nada menos. Y aquí estamos con las noticias. Vamos con los titulares de las informaciones más importantes del día en Impacto. Venezolanos en el Parque García Rovira de Bucaramanga siguen causando problemas, peleas, drogas, amenazas y han convertido los alrededores en letrina pública. Pero esta mañana fueron desalojados por parte de la Alcaldía de Bucaramanga. Como Arnulfo Marín Pedroso fue identificado el hombre de 30 años de edad quien perdió la vida en un accidente de tránsito que se presentó... En Barranca Bermeja, el 31 de diciembre, un motociclista murió al estrellarse en el sector del As de Copa de Barranca Bermeja. En Piedecuesta, esta pareja, la cucha esta y el otro rata, entraron a un supermercado. Se robaron botellas de costoso licor, pero grabaron las cámaras de seguridad de Lancet y quedaron ponchados. En Quirón, grabado también con video de Lancet, quedó este rata abriendo los carros en el barrio El Portal Campestre 2 en la madrugada. En Málaga, los buses de Cotrans, denunciados porque transportan pasajeros y los buses están convertidos en bombas de tiempo al incondicionarlos con tanques de combustible a lo largo del chasis para llevar más de combustible permitido cuando trabajan en la ruta Cúcuta-Málaga. 5-8, señores, 5-8, que los ladrones están que hacen de la ciudad. En Florida Blanca, este taxista es un rata del carro de placas SUE-126, que con su compinche robó a un ciudadano en Cañaveral. Lo capturaron, pero esta mañana extrañamente soltaron el vehículo. Este taxista está acusado de varios delitos que en la presente emisión se los vamos a contar. Luego de recibir una llamada a la central de radio donde se alertaba de la presencia de unas personas sospechosas... En Ocaña, la policía capturó a mujer que portaba una pistola a Walter sin permiso. Dijo que se le había dado otro sujeto, pero a ella ahora tendrá que ir a la cárcel durante ocho años por porte ilegal de armas de fuego. Este rata, esta es una rata, es una vieja rata que aprovechó el descuido de una vendedora, pero quedó grabada en video de cámara de Lancet cuando entró a un almacén y se robó dos pantalones. En Bucaramanga, en la calle 36 con carrera 26, el conductor de este carro tumbó una moto que se le parqueó atrás y sin darse cuenta cuando echaba reversa para salir, la dejó tirada. En Bucaramanga, grabada también con cámara de Lancet que dio Jaqueline Avendaño y casi fue identificada la señora que trabaja en un restaurante, en una cafetería en el centro y quedó grabada robando el bolso de otra persona en un casillero en el centro de la ciudad. En Florida Blanca, en la carretera antigua, subiendo a Bellavista, en la zona boscosa detrás del motel Herradura, encontraron el cadáver de un sujeto que fue apuñalado en el tórax y en una pierna. Trabajadores al servicio de la empresa Fertilizantes Colombiano Ferticol denunciaron el robo de... En Barranca Bermeja, este par de ratas que les vamos a mostrar, fueron sorprendidos robando cable en Ferticol para sacarle el cobre, pero les dieron con el mismo cable. En Bucaramanga, un taxista omitió el par en la calle 41 con carrera 19 y accidentó a dos personas, a una pareja que iba en moto. En Bucaramanga, la rumba es en la discoteca Zambarichara, la rumba de siempre para gozar con la música de hoy y de ayer. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendolas. Aquí en la presente transmisión de impacto, el defensor de la familia del transporte. Saludo motero. Ya vengo. Comida rápida donde el mono, donde usted puede ir a comprar lo mejor y pedir el domicilio 635-1125. Comida rápida donde el mono. ¿Obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¡Mira lo que siento que he caído preso! ¡Mira lo que siento que he caído preso! Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para nuestros amigos que a esta hora están en la sintonía en todos los sectores de Bucaramanga y el área metropolitana Colombia y del mundo. Gracias a que usted le está dando a compartir al programa que está viendo por Facebook Live. No importa si lo está viendo por el canal 930 de Claro. No importa si lo está viendo por el canal 62 de UNE o por el canal 62 de TDT o por los sistemas de televisión comunitaria como Cable Éxito. No importa. Entre a su Facebook, en su celular. En su Facebook escribe José Velázquez Pereira. Y cuando vea el programa le da play, le da compartir y le da me gusta para que todos sus amigos vean también Impacto, el defensor de la familia del transporte. Comenzamos. Los venezolanos en Bucaramanga. Miren estas imágenes. Esto ocurre en el parque García Rovira, en donde mucha gente llega a darles alimento. Pero aquí frente a la gobernación y frente a la alcaldía, algunos de estos, hay como unas 10 personas de los 300 venezolanos que duermen en el parque García Rovira de Bucaramanga que están generando problemas de microtráfico, fumando vicio, retan a pelear a las personas cuando les dicen que no fumen marihuana por favor durante el día ni en la noche ni a ninguna hora. Ahí llegan a venderles, los colombianos, le llegan a vender droga a esos venezolanos y los venezolanos también le venden a otros compinches ahí mismo en el parque. Pero el problema principal se está viendo en que están generando peleas a raíz de la droga, de la repartición de alimentos, la repartición de ayudas. Pero también el otro problema gravísimo es que están convirtiendo los árboles de los negocios, de las casas vecinas en una letrina pública. Están convirtiéndolo en un poposeadero de locos. Las imágenes aquí no se alcanza a ver por respeto a los televidentes, pero cuando pasamos a grabar vimos cualquier cantidad de mojones en todo el sector de la García Rovira. ¿Ese es el video que pasamos o no? ¿O hay otro más largo? ¿Están repitiendo las imágenes? Bueno, lo cierto es que ahí por ahí grabamos otro video que más adelante lo vamos a intentar pasar del problema que están generando los venezolanos. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Este es otro de los televidentes que están con nosotros. El seguro obligatorio manejar limitada, donde usted debe comprarlo a pesar de que haya subido, porque si lo pescan a usted sin el SOAT, con toda seguridad que inmovilizan su vehículo. Entonces, cómprelo en seguro manejar obligatorio original. ¿Ese es el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Dos al pecho y uno arriba. Seguimos con todos los televidentes que ya están con nosotros. Vamos a cambiar de cámara cada tres segundos. Entonces, vamos de una vez a mostrarles cómo en Barranca Bermeja, el 31 de diciembre, resulta que un muchacho salió de celebrar con su familia. ¿Y qué pasó? Le dio por exceder la velocidad, ir borracho al parecer, y hubiese una maniobra peligrosa, la que al final llevó a acabar con su vida. Como Arnulfo Marín Pedroso, fue identificado el hombre de 30 años de edad quien perdió la vida en un accidente de tránsito que se presentó hacia la una y media a la madrugada de este domingo 31 de diciembre en la carrera 28 o el sitio conocido como el Azdecopas. Un hecho muy lamentable donde el día 31 en la madrugada, pues, un motociclista de nombre a Arnulfo Pedroso Marín, pues, ahí en el sitio conocido como el Azdecopa o Curva del Tiburón, al parecer, pues, choca contra un árbol, ocasionándole instantáneamente la muerte a este muchacho, un muchacho de 31 años, quien quedó en el sitio y, pues, allí llegaron las unidades de tránsito para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Según información, Marín Pedroso se desplazaba en su motocicleta Yamaha de placas HUJ-21B. Al parecer, pierde el control de su velocípedo estrellándose con un árbol, perdiendo la vida de manera inmediata. Eso está en materia de investigación, pues, de igual manera se encontró solamente la moto y el oxiso en el sitio. Se desconocen si de pronto fue que una causa externa o si algún otro vehículo lo chocó, lo tocó, o si fue el que se resbaló y cayó. Entonces, eso ya está en materia de investigación, ya le corresponderán a las autoridades pertinentes a esta investigación. Yo le repito un hecho muy lamentable, que la cuestión aquí es el llamado que vuelve y se le hace a todas las personas a la responsabilidad al respecto de las normas de tránsito y a no exceder los límites de velocidad. Porque en sí lo que lesiona gravemente o mata a un conductor de motocicleta o de carro es la velocidad con que se vaya, porque esto va a ser el golpe más fuerte, el impacto va a ser más fuerte. Hasta el lugar llegó la inspección de tránsito, quien adelanta las investigaciones pertinentes para conocer las causas reales de este lamentable accidente. La irresponsabilidad, el licor, la velocidad, el piso mojado, tantos factores que juegan en contra de nosotros los motociclistas. Por eso, por favor, ande despacio, hága lo correcto. No se coma los semáforos, no se coma los pares, no se las dé de arrecho porque nadie lo está viendo. Usted no tiene por qué comportarse como un rata, que cuando no nadie lo está viendo, entonces se salta el separador, se mete por el andén, se mete en contravía. No lo haga, hagamos lo correcto y verá que Dios nos va a bendecir. Usted quiere que le vaya bien este año, ¿cierto? A usted y a su familia, hága lo correcto. Dele motivos a Dios para decir, este muchacho sí se merece lo que me está pidiendo en oración. O muchas veces hay personas que no oran, simplemente se levantan como un animal y salen. Dios nos cuida porque somos sus hijos, pero a los desobedientes que hacemos las cosas mal, nos castiga también. Entonces hagamos siempre lo correcto. Miremos estas personas que no hacen lo correcto. ¿Quiénes son? Estos ratas en pie de cuesta que entraron a un supermercado, como usted lo puede ver allí, colóquenme el del ANSET, fueron grabados con las cámaras del ANSET, cámaras y alarmas. Y allí, en ese sector, muy bien, excelente, se ve cómo con las cámaras del ANSET, este par de sujetos, la cucha y el rata que lo acompaña, entran, se roban en el bolso, echan, eso fue a finales de año, entran botellas de licor costoso, echan whisky, echan cualquier cantidad de whisky, de todo lo que puedan echar en los bolsos, y no pagan sino una que otra, chocolatinas o unas galletas y pendejadas, pero el resto se los robaron. Allá siguen robando, echando más cosas en el bolso, pero son dos, el rata que se ve ahí y la mujer que está detrás haciéndole la tapa, esos que ingresaron a ese supermercado en pie de cuesta y robaron, robaron muchas cosas, pero al final ya fueron identificados gracias a las cámaras de alarmas ANSET en el cuarto piso del Centro Comercial Buca Centro y Centro Comercial Gratamira en el segundo piso. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único OLED en Cascos de la Ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Dos al pecho y uno arriba, seguimos en impacto. Y no olvide que si usted va a viajar, usted debe protegerse. ¿Debe protegerse cómo? Con cascos y Forplaz, de Forplaz y Santandereana de Cascos, que tiene la protección para su moto. ¿Cuáles protecciones? Las parrillas, las defensas, defensas de carenaje, defensas para las piernas. Y también tiene la protección para usted, que son los cascos, los petos, las coderas, la rodillera, los guantes, todo en Santandereana de Cascos. Porque si vas a viajar, tu cuerpo debes cuidar. Carrera 18, calle 48, en La Concordia, en Bucaramanga. Continuamos. Otro video grabado con cámaras de seguridad de la ANSED. Otros ratas. Esto fue grabado un rata en el parqueadero del sector del barrio Corbiandi, ah, no, Portal Campestre 2 de Girón. Mire lo que hace este rata. Con la ANSED cámaras y alarmas, por supuesto, que es la empresa que le graba a usted todo esto, que usted puede instalar esas cámaras, para que les graben lo que usted necesita, lo que usted debe ver. Allí se ve como el rata ingresa, abre la puerta del automóvil, creo que es un taxi, si no me equivoco, y roba algunas cosas. Esto lo hace en horas de la madrugada. Eso ocurrió y quedó grabado con cámaras y alarmas en la ANSED. Todos los días el rata a diferentes carros los roba, les quita sus vainas. Y los celadores, pues, no se han dado cuenta, porque le falta de todas maneras comprar una alarma, la nueva generación de la tecnología digital, en la ANSED cámaras y alarmas. Seguimos en impacto defensor de la familia Saludos, motero, para todos nuestros televidentes que continúan con nosotros. No se olvide darle compartir, si lo está viendo por Facebook Live, de darle compartir impacto, el defensor de los motociclistas. Vamos a ver algunos de los televidentes que se han comunicado con nosotros. Los han escrito desde Toronto, Canadá. Nuestro amigo, ya le decimos, nuestro amigo canadiense, que siempre está compartiendo el impacto, las publicaciones y reportando sintonía en diferentes ciudades de Colombia. Saludos para Doña Luisa Durán, del restaurante Dinamar. Hay que ir a almorzar. ¿Cierto, Daniela? Porque es que en el restaurante Dinamar todo es más rico. El restaurante Dinamar hay mucho por pedir, hay muchas cosas por disfrutar. En el restaurante Dinamar, los primeros días de enero, casi todos los restaurantes están cerrados. Pero este restaurante no tiene puertas, atiende las 24 horas y atiende todos los días. Por eso el restaurante siempre está abierto para que si usted quiere desayunar, si usted quiere almorzar o cenar, el restaurante Dinamar lo atiende en Bucaramanga las 24 horas, en la carrera 21, 30, 16. Saludos. Vamos a saludar a televidentes que ahora están sintonizándonos. Gracias. Gracias a Giovanni Hernández Pavón, a Javier Arenas Contreras, el quiropráctico, Gustavo Alonso, que nos desea bendiciones, Mitzi Pérez, Nelly Torres, desde Cúcuta, María Eugenia Mendoza Valdivieso, también nos está sintonizando y deseándonos 2018 feliz. Juan Carlos Esteves Negra, en sintonía desde el lago del Cacique, Janet Álvarez, fiel seguidora de impacto desde Estados Unidos en la Florida. Janet, muchas gracias. Mujer bonita, usted que es una mujer berraca, creo que es de... Janet, ¿eres de dónde? ¿Eres de Bogotá, cierto? O de Pereira. Bueno, no sé de dónde es Janet, lo cierto es que es una colombiana que primero le dio la vuelta a Colombia en una moto de FZ, hablando o promoviendo el respeto hacia las mujeres, hacia la equidad de género, la no violencia contra la mujer. Luego arrancó desde Cartagena, pasó por Panamá y luego Centroamérica y llegó a Estados Unidos. Se compró una CV500, una motocicleta CV500, sí creo que fue una CVF500, CVR500, CVF, no recuerdo la marca, la referencia, lo cierto es que está en Estados Unidos con su motocicleta, esta bella colombiana, Janet Álvarez, en Florida. María Celeste Velázquez López, está en sintonía de mi tía en la ciudad de Medellín. Bendiciones. Saludos también para Luis Lorenzo Rodríguez, Janet Álvarez, llegó a usted en Estados Unidos en una onda CV500F que llegó. María Celeste Velázquez López desde Urabante Oqueño, también un saludo para Nini y para mi primita Sandra, que nos sintoniza. También un saludo para Luis Carlos Hernández Pérez, María Elena Laitón, Dianita Baraja Ramírez, Luis Carlos Hernández Pérez y todos los que nos están sintonizando a esta hora. Continuamos con más noticias. Aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Veamos cómo en Málaga están denunciando que los buses de Cotrans, mire esta fotografía, la empresa Cotrans es la empresa que está prestando servicios de transporte pasajero hacia los municipios de la provincia de García Rovira y Málaga. Pero dicen que cuando va para Cúcuta todos los buses están acondicionados como esta foto que van a ver. Esta foto fue tomada debajo en un cárcamo, o sea, donde cambian el aceite de los carros. Y allí se pudo tomar la fotografía y se evidenció cómo hay un tanque que le caben pero muchos, pero muchos, muchos galones. Cientos de galones de ACPM o de gasolina. Los llenan en Cúcuta, gasolina que es de contrabando. Y que estos buses, imagínese usted, se convierten en una bomba de tiempo. ¿Por qué razón? Porque llega a haber una chispa, o Dios quiera, no quiera, que llegue a rozar un tanque de esos, una piedra, una chispa, se genera un derrame de combustible y el bus explota y se mueren todos quemaditos. Está en mora la Policía de Tránsito y Transporte de hacer un operativo, señor Mayor Edwin Angarita y señor Mayor Teniente Jonathan Calderón y señor Intendente Coronado. Hay que revisar todos esos buses. A todos los buses los deben revisar los policías porque están con tanques de combustible acondicionados que no lo permite la norma. Sin embargo, pues están cometiendo un delito. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22 número 4905 frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Música 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 ¡Suscríbete! Bueno, vamos muchísimas motos para Barranquilla este fin de semana que es Puente Festivo, el Puente de Reyes. Y por supuesto que uno debe tener la moto en perfectas condiciones, revisados los frenos, los pasillos de frenos las compramos en American Motos. Las llantas también las compramos en American Motos, pero para que las llantas funcionen bien debe montársela una persona que sepa, como mi amigo Diego Forero y su esposa Silvia, quienes están pendientes con sus muchachos de que las llantas queden en buena rotación, no la vayan a poner al revés, que no le vayan a morder las pestañas porque usted se comió un hueco y dirá, se le sale el aire y queda pinchado. O yo les mando colocar el gel antipinchazo porque yo puedo ir a una velocidad que quiera y resulta que mi llanta se pincha. No, mi llanta no se pincha porque mi llanta tiene un gel antipinchazo que tapa el hueco con la misma presión del aire, pues el líquido ese que se le echa, tapa el hueco, lo sella y usted puede llegar perfectamente, hasta ir y venir puede, yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque ese gel antipinchazo que me ha dicho mi amigo Diego Forero y su bella esposa Silvia de American Motos. ¿Qué tal que no estuviera mi amigo Diego Forero y Silvia de American Motos? Pues sí, tendrían otra persona que trabajara, pero que trabaje con garantía, con seguridad, no creo. Porque mi amigo Diego Forero es experto y además está pendiente, es el montaje automático, le echan bien la grasita para que no vayan a dañarle el perfil de la llanta. Es un muchacho el que yo recomiendo, mi amigo Diego Forero de American Motos. Saludos para mi amigo Hernán Molina, el caleño, Luis Carlos Pérez Hernández, Andrés Rivera Portilla, Carlos Acevedo desde Mucuchíes, mi hermano, desde lo más alto de Venezuela. No, hermanito, lamentablemente no puedo ir al evento de Mérida que comienza mañana. Lamentable por la situación de Maduro que no nos deja pasar las motos colombianas. Aunque yo tengo moto allá, pero en Venezuela no es fácil rodar a pesar de que yo sea escoltado por la Policía Nacional Bolivariana. Tenemos escolta cada vez que voy a Venezuela, pero no me arriesgo. Y además como el evento de Mérida comienza el 3 y termina el sábado. Entonces yo el sábado quisiera estar en Barranquilla también en el rally internacional Harley Davidson y del Caribe. Y de datos y el traje del Caribe. Entonces si voy a salir de Mérida, tendría que subir al páramo allá del alto, al pico del Águila donde mi amigo Carlitos Acevedo y donde Carlitos Acevedo bajara a Maracaibo. Eso es una jornada de un día, bajar de Mérida a Maracaibo. Y porque no puede pasar uno después de las 3 de la tarde hacia la frontera con Colombia por el sector de Paraguachón para llegar a la Guajira porque lo atracan, lo matan esos indios y atracadores. Y como no está difícil la situación, pues como ha jodido. Saludos. También para Gladyserena Aria, desde el barrio Larcón, Gladysita, hermosa mujer. Leonardo Ortiz, que también nos está sintonizando. Vende Sofía Cahuides Lagos. Elisa Cárdenas. César Augusto Gómez Gelbes. Nancy Liliana Romero Briseño. Desde la vereda Canedia de Pidecuesta. Fernando Enrique Ochoa Vangarita. Enrique París. Daniel Pereira. Carlos Arturo Uribe Ávila. Enrique París Ávila, mi amigo, el organizador del Bogotá Bay Week, del evento de Neiva, de la Dorada Caldas también. Qué bien, amigo. Gustavo Rodríguez, mi amigo, el camionero, también en la sintonía. Muchas gracias para usted y todos los televidentes. Seguimos con noticias. Ah, pero vamos a, ¿qué tenemos? Vamos a recomendarles un lugar porque de pronto usted necesita que le cuiden a su abuelito mientras usted trabaja, mientras usted viaja. Pues si no tiene que pagar una enfermera porque allá mismo en Mi Día Felices en Casa, en el hogar geriátrico, lo ayudan. Usted puede llamar al 323-219-2627. Allá le cuidan a su ser querido. El hogar geriátrico, Mi Día Felices en Casa, le cuida lo que usted más quiere por días, semanas o meses. 698-0412. ¿Dónde queda? Queda en La Floresta, en el barrio La Floresta de Bucaramanga. Un sitio espectacular, un lugar elegante y una perfecta atención para su ser querido mientras usted viaja. Repito, contártelo. 323-219-2627 o 698-0412. Hogar geriátrico, Mi Día Felices en Casa. Vamos con noticias. Veamos cómo en Florida Blanca un taxista resultó ser miembro de una banda de atracadores. Mire este taxi, cuidado con coger este taxi o cuando lo vea por ahí porque el taxi es que ya lo dejaron libre. 5-8, señores, 5-8, que los ladrones están que hacen de las suyas. Ese señor que ven que va ahí caminando acaba de ser víctima de un robo. Ahorita como pueden observar, el ladrón se baja de un taxi aquí en la parte de arriba. Vea ese que va ahí, ese ladrón. Se acaba de bajar de ese taxi, el taxi viene y lo espera acá, allá, vea. El taxi se queda esperándolo ahí mientras el ladrón hace de las suyas. El individuo está con un arma de fuego. Inmediatamente se vio la acción, se hizo el procedimiento de llamar a la policía. De aquí del CAI de Cañaderal. Vea, ahí viene corriendo con el arma de fuego y el taxi lo está esperando. Y emprende la vida. Entonces 5-8, señores, 5-8, que... Para que no nos cojan con la mano abajo. Con los calzones abajo. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Y aquí de nuevo. Vamos a ver. Vendimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para más televidentes que siguen con nosotros. Dispensándonos siempre su amable sintonía. Dios les pague. De verdad que sí. Estoy muy agradecido porque la gente está pendiente de impacto. Le da a compartir. Por eso yo ya le estoy dando a compartir. Dele a usted compartir impacto, el defensor de la familia del transporte. Para que sus amigos, todos vean impacto. Sus familiares en otras ciudades. Néstor Rueda Pinilla, Elizabeth Cárdenas, está en la sintonía. Néstor Rueda Pinilla, Sevillaluz, Teresa Sarmiento, Daniel Chacón, también está en la sintonía. Sandra Stalin, los del CAI de la Joya que son chaquirianos, dicen que no se escuchan nada ni ven nada. Ciro de Llamizar, también nos está sintonizando, Gladys Moreno Ríos, Elizabeth Cárdenas. En el barrio hay ventas de droga, hay prostitución, los tatistas se parquean a hacer cosas con sus acompañantes. Hay demasiados niños jóvenes, no respetan, hay peleas entre ellos mismos, hay demasiado locos. Se está viendo allá en qué barrio, en el barrio qué, Galicia Cárdenas, no sabemos. Ramón Sosa Sosa, mi amigo Ramón, mi amigo el venezolano que está dando la vuelta a Sudamérica. Salió por Venezuela, entró por Brasil, ya pasó por Bolivia, Uruguay, ahora está en Ushuaia, Argentina. Esperamos que entre por Colombia para que cuando pase por aquí podamos saludarnos, mi hermanito. Usted sabe que lo apreciamos mucho. Ramón Sosa es el organizador del evento de Barinas, hermandad motera Barinas. También saludos para Gladys Morena. Ah, sí, está en Ushuaia, en la ruta Ushuaia, qué bien. Gladys Moreno Ríos también nos está sintonizando. Igualmente está en sintonía Alexi Gómez, Elisa Cárdenas. Ah, sí, ya lo saludamos a todos ellos, claro que sí. Saludos, Motero. Bueno, son muchísimos los televidentes que a esta hora continúan con nosotros el impacto del defensor de la familia de transporte. Saludos también para nuestro amigo el mayor Carrillo, comandante del Gaula, el mayor Miguel Herrera de la Policía de Seguridad Ciudadana. Al intendente Coronado y a su señora Mamita, que está sintonía en el barrio Caldas. Al Marrano en Zapatillado, también en el barrio Caldas, que nos está sintonizando. Gracias, Marrano. Y a su bella esposa. También saludos para Eliseo Gelbeth Díaz, Juan Carlos Sánchez Cominos, el próximo alcalde de San Gil. Cominos, saludo a Motero, mi hermano, dos al pecho y uno arriba. También saludo para Rosita Zanabria, que están en la sintonía. Muchas gracias, Rosita. En sintonía, Dani Mitz, Jorge Torres, el hombre de los deportes en Televisión Ciudadana. Gladys Moreno Ríos, muchas personas. Gracias. Gracias a todos los que están comunicándose permanentemente con nosotros. Veamos ahora cómo en, esto es en Ocaña, la policía capturó a una mujer que andaba con una pistola, una pistola Walter, sin permiso para porte y tenencia. Y como siempre, los ratas le pasan las armas a las mujeres, y cuando los policías requisan a los hombres, pues no les encuentran nada. Pero estas policías iban acompañadas de una mujer policía. Porque ya habían sido alertados por la comunidad que había una pareja armados entre Ocaña y Río de Oro, iban caminando. Al parecer eran atracadores, o no se sabe qué era lo que iban a hacer. Lo cierto es que les cayó la policía y capturaron a la vieja, que ahora le van a meter mínimo 10 años de cárcel. Luego de recibir una llamada a la central de radio, donde se alertaba de la presencia de unas personas sospechosas transitando por el barrio El Líbano, cerca de la vía que conduce a Ocaña con el municipio de Río de Oro, el cuadrante de la jurisdicción llegó hasta el lugar de los hechos y registró a cuatro personas que deambulaban por el sector, a las cuales, luego de realizarles el registro a una de ellas, se le halló en su poder una pistola calibre 775, con siete cartuchos para la misma. El arma de fuego, que no tenía ningún tipo de documento, la portaba una joven de 35 años de edad, natural de Puerto Huiches, quien confirmó que ésta le había sido entregada por un sujeto minutos antes y del cual desconocía su paradero. La señora, quien se encontraba de vacaciones en la provincia de Ocaña, manifestó que estaba departiendo con algunas personas y uno de ellos le pidió el favor de que le guardara esta arma de fuego y nunca regresó. El cuadrante efectuó la captura de la ciudadana por el delito de porte y tráfico de armas de fuego y fue puesta a disposición de las autoridades, donde en las últimas horas se definirá su situación jurídica luego de realizar las respectivas investigaciones. Con nuestro proyecto Arte Parilla de la Granja, Clásicos Antiguos, hemos decidido diseñar algo más que un restaurante y discoteca. A tan solo 15 minutos de Bucaramanga, podrás encontrar un restaurante con un diseño ideal para celebrar desde una escena romántica hasta el más grande evento empresarial. Contamos con juegos para niños y adultos, granjita animales, una amplia zona para conciertos y todo tipo de eventos familiares y empresariales de gran formato. Y podrás disfrutar de nuestro show en vivo. Con una capacidad en su área de restaurante para más de 300 personas y en la zona de eventos para más de 2.000 personas sentadas, nos convertimos en la opción con la mejor infraestructura del área metropolitana con que podrás contar. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Qué delicia ir a comer a la parrilla, al Arte Parilla Bar, Clásicos y Antiguos, en el kilómetro 7, en el retorno de Piedecuesta de Plata Cero, allá está Clásicos y Antiguos. Saludos motero para Divisay Rojas, que también nos está sintonizando. Muchas gracias, Divisay. Saludos motero para aquí y otros televidentes que están aquí con nosotros, siempre dándonos muy buena sintonía y compartiendo el programa. Gracias. Allá saludamos al mayor Miguel Herrera de la Policía de Seguridad Ciudadana, al intendente González de la oficina de prensa de la policía y a todos sus muchachos. A Juan Carlos Sánchez Comino, también ya lo saludamos. A Mónica Villabona, Rosita Zanabria, que nos dice José, eres el mejor. Qué bendición. Gracias. Moniquita Villabona desde Gilón también está en la sintonía. Seguimos en impacto, pero yo les voy a recomendar. En el Puente de Reyes usted va a viajar. No espere quedarse varado, no espere revisar su carro, los frenos o las luces después de varado. No, hágalo ya. Le prepara su vehículo para la revisión técnico-mecánica, para cuando vaya a viajar. Llame al varado Durán, 317-684-6308. Cuando usted vaya a sincronizar el carro porque pronto le está perdiendo fuerza, tiene tapado los inyectores, está comiendo mucho combustible, también hágalo revisar. Cuenta con herramienta especializada, el mecánico. Y todos estos diseños son de Tatán Creativo, diseño publicitario. Le diseñamos la imagen para su empresa. Logos, imagen corporativa, impulso en redes sociales. Llávelo al 300-691-4303 o 671-3432. Tatán Creativo, diseños en 3D. Tatán Creativo también tiene toda la imagen publicitaria y va a colocar el set de impacto. Es el hombre que lo está mejorando. Claro que quedó de estrenarlo el primero, pero no, no llegó para estrenarlo en enero, en los primeros programas. Seguimos con más noticias. Miremos ahora cómo... Esta es la noticia anterior, fue en Ocaña. Pero ahora vamos a mirar otras noticias de Cúcuta, de Bucalamanga, de Girón, de Barranca Bermeja y de todos los sectores en donde están ocurriendo las informaciones y que nos están llegando a través de todas las redes sociales. Los mismos televidentes nos lo envían. Mire esta rata que aprovechó el descuido de una vendedora, esta vieja rata. Mire la cara que está ahí. Escuchemos un poquitico lo que dice la señora, ¿cierto? Estoy grabando el video. Bueno, vamos. Es que se ve totalmente oscuro, ¿no? Es lo que tiene por acá. Ahí sí está clarito. ¿Cómo se toma la foto ahí? No sé. Yo lo que no quiero es publicar la foto con mi imagen Porque de pronto... Como ustedes pueden ver, aquí la rata mostró la cara ¿Y por qué? Porque fueron grabados con cámaras y alarma en lancet La rata se hace la que mira varias cosas Pero llevan siempre camisas anchas, sacan los pantalones Se los mete no sé dónde, por ahí entre la matacha No se sabe dónde, lo cierto es que se los roba Ratas sinvergüentas miserables, por eso aquí los boleteamos Aquí mostramos todo, por eso miren la cara Es que está bien la carita porque da la cara siempre, da mucha papaya Está inquieta, no haya qué hacer, va mirando la vendedora Mire cómo sigue metiendo las cosas, se las sigue robando Utilizan blusas anchas y bolsas y todas esas cosas para robar Estos ratas miserables, por eso usted debe comprar cámaras y alarma en lancet Porque no basta solo la cámara, sino la alarma Para que cuando usted salga de su negocio, de su casa La cámara, pues sí le graba el rata Pero usted, cómo se da cuenta que hay un rata O que le entró alguien a su casa, a su negocio de noche O mientras usted no estaba Pues por qué, porque le sonó la alarma Entonces hágalo con un control de acceso O con cámara y alarma en lancet Grabe un circuito cerrado de televisión Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque Calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina Y en Girón, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Seguimos en impacto Estamos mostrando ratas porque son grabados con cámaras y alarma en lancet Ahora las cámaras y alarma en lancet también grabaron Pero esta vez fue un conductor de un TATS De un vehículo particular, un automóvil Lo cierto es que yo no le echo la culpa al conductor del automóvil Miren el video y analicémoslo Aquí está cuando el carro está parqueado En la calle 33 entre carrera 26 y 27 Ahí costado derecho El carro echa reversa Y cuando echa reversa Le pega a la moto que está pegada ahí Pero es que la culpa puede ser de nosotros los motociclistas ¿Por qué? Porque parqueamos preciso detrás de un carro Y en el punto ciego ponemos la moto ¿Y el conductor qué se va a dar cuenta? El conductor puede que se da el carro Y nosotros nos damos cuenta Se sube a su carro Y ahí va a ver cómo golpea la moto y la tumba y se va Pero que no se da cuenta O puede que se le ha dado cuenta Pero lo cierto es que Tanto el conductor de la moto Cometió una imprudencia Al parquearla ahí Dejarla ahí pegadita Al lado del carro En un punto ciego Como también el conductor del automóvil Pues tuvo responsabilidad Porque no se dio cuenta Y dañó también su carro Y dañó la motocicleta Y arrancó y se fue Gracias a Dios el golpe no fue tan duro Pero como que se dio cuenta Le dijeron Y el tipo Orondo, orondo, orondo se va Qué vaina Con esta gente por Dios Que a veces tampoco tiene el sentido De la responsabilidad ni de responder Seguimos en impacto Otro que fue identificado Ese pero no le colocó cámaras y alarma al al ser Eso fue grabado con cámaras y alarma al al ser Ahora veamos otra que fue grabada Con cámaras y alarma al al ser Esta vieja Que ya le identificaron los televidentes de impacto Y de la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana ¿Cómo se llama esta señora? Se llama Jacqueline Bendaño En el Tierra Santa Se llama el almacén Que queda en la calle 34 En el centro de Bucaramanga Con carreras 18 y 19 Lo cierto es que La señora vio que Ahí habían dejado abierto Un casillero con la llave Y la señora que le colocó el bolso ahí Con plata, con el sueldo y todo Y no dio cuenta Y lo dejó Pues esta llegó y llamó a su compinche Que dicen unos que es su amante Que es su compañera sentimental O sea es otra mujer Que tiene pinta de hombre Y cara de hombre Pero es otra mujer Lo llama Como usted se puede dar cuenta allí Le dice Véngase porque aquí Dejaron esta vaina a un bolso Y no lo podemos llevar Lo llama, se guarda Lo cierto es que sigue haciéndose La que habla Se hace Saca el bolso de ella Sigue haciéndose la loca Mirando que de pronto No vienen aquí viendo No vienen aquí viendo que Dejaron este candado abierto Y dejaron un bolso ahí Y al parecer tiene plata Bueno, se hace la loca Se sigue haciendo la loca Que está guardando Que está sacando Y no va a aparecer Hasta que aparece su compinche Hasta que aparece su compinche Que es este Que está Dice que era un hombre Pero no Dicen que es su compañera sentimental Su macho Entonces Va a sacar el bolso Se hacen los locos Espera a que se vayan todos Sacan el bolso del locker O del paquetero Que no era de ella Se está haciendo la loca Y ahí dice Mire, ahí está el bolso Sáquelo ahí rapidito Saque la bolsa Traiga la bolsa Tenga la lista Póngase el casco Para que no lo identifiquen Vea ¡Pah! Se metieron a lo que no era de ella El locker que no era de ella Sacaron el bolso Lo echan en la bolsa Dicen que era un hombre No, no es un hombre Según los televidentes de impacto Y la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Cuyos visitantes La identificaron No es un hombre Es otra mujer Dicen que es la compañera sentimental Porque no se sabe Qué inclinación sexual Tengan esta señora Salieron de la almacena Y robaron Pero Aquí mandaron Un pantallazo De cómo aparece la señora En el Facebook Se llama Jacqueline Avendaño Si fue ella Ah bueno Dice Juan Fernando Del asco Que si fue ella la ladrona Pues que Ella pague Que devuelva lo suyo Pero no puede Seguir haciendo de la suya Esto fue grabado Con cámaras y alarma Lancet Para que usted compre Cuide ese negocio Y cuide su casa Con Lancet La esquina del motociclista En Bucaramanga Es Santandereana De cascos Chipichape Y el único Oule En cascos De la ciudad Contamos Con los mayores Estándares de calidad Y modernos diseños Visítenos En la carrera 18 Con calle 48 La Concordia Ventas Al por mayor Y al de tal Aquí encontrarás Variedad de surtido A los mejores precios Seguimos en impacto No se les olvide Que usted va a viajar O usted está trabajando Y usted tiene Su abuelito Su abuelita Usted no lo puede Dejar abandonado O usted no puede Gastarse la platica Que gana Para pagar Una enfermera Que le cuide El abuelito Solo a la enfermera No Llévelo A mis días felices En casa Allá Le dan la alimentación Le dan la dormida Y además Le dan Están pendientes De la medicina Porque la señora Que dirige el hogar Es enfermera Tienen nutricionista Tienen médico Tienen sistema De emergencia Para el caso De cualquier necesidad Urgente De salud Pues ahí le llega El médico a casa ¿En dónde queda? Hogar criátrico Mis días felices En casa No tienes que pagar Una enfermera Nosotros te cuidamos Tu ser querido Contacte al hogar Geriátrico Mis días felices En casa Porque le cuidas Lo que más quieres Por días Semanas o meses Llame al 698-0412 O al 323-219-2627 Mientras viajas Cuidamos a tu ser querido Mis días felices En casa El hogar geriátrico De confianza Y que recomienda José Velázquez De impacto Y también no se les olvide Que el restaurante Mi viejo sazón Colóquenme la imagen Aunque sea El restaurante Mi viejo sazón Es el restaurante Que a usted Lo atiende Miren esta belleza De comida típica Esto es una bandeja Típica santandereana Donde lleva cabrito Lleva oreada Lleva pepitoria Lleva chorizo Que delicia En donde es esto En restaurante Mi viejo sazón Ahora el sancocho De gallina Semicriolla Que tal esa delicia No se le hace agua A la boca Viendo esos platos Son espectaculares O esta otra Que también es otra Comida típica Santander En esta es cabrito Con pepitoria Que delicia Con cebollitas O cañeras O Esto que es Esto es Pernil de gallina Imagínese usted Muchas delicias Las que hay En restaurante Típico Mi viejo sazón Que mi viejo sazón No atiende estos días Sino que regresa En el próximo domingo El próximo 6 de enero El 6 de enero Es cuando El 6 de enero Hoy estamos a qué A 3 Mañana jueves Es 4 El sábado Viernes 5 Claro, sí El sábado El 6 de enero Ya empiezan a atender En el restaurante Mi viejo sazón Hay de todo Los fines de semana Especialidades Siempre en restaurante Mi viejo sazón Usted puede llamar A este teléfono Que va a aparecer en pantalla O ir directamente En la carrera 22 49 05 Frente a la parada De metrolina Del parque La concordia Para que disfrute Cualquiera de estas delicias En restaurante Mi viejo sazón 6 85 15 88 Para que pida Los domicilios Seguimos Porque vamos Con noticias Mire como En Florida Blanca En la carretera antigua Sucedió este caso ¿Cuál caso? Que un muchacho Que al parecer Andaba en malos pasos Lo encontró La policía Gracias a información De la comunidad Con una puñalada En el tórax Y otra puñalada En una pierna Lo mataron Al parecer Por un ajuste De cuentas En una riña Al parecer Entre drogadictos Según dice la comunidad Lo encontraron En la zona boscosa Allá mismo Se realizó El levantamiento Del cadáver De este muchacho Y esto lo encontraron El día de ayer Por eso Por eso Nuestros televidentes Nos enviaron Esas fotografías Seguimos con más noticias Miremos ahora Como en Barranca Bermeja Este par de ratos Fueron sorprendidos Por la comunidad Daniela No estamos cambiando De cámara Me estábando Solo con una cámara Siempre Un par de ratos Fueron sorprendidos Por los vigilantes De esta empresa Que se llama Ferticol Una empresa Que está en proceso De liquidación En Barranca Bermeja Pero Los ratos Se están entrando A desmantelar La empresa Como sea Los pillaron Robando cable Imagínense Si usted daño Tan grande Que le hacen A eso Cuando Roban el cable Para robarse Para extraer el cobre Trabajadores Al servicio De la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol Denunciaron El robo De cableado Eléctrico De las plantas De esta factoría Como prueba De lo que Es calificado Como un hurto Continuado Muestran Estas fotografías De los sujetos Aprendidos Cuando cometían Sus fechorías Al interior De la empresa Según los denunciantes Además de los capturados Hay un grupo Superior a 15 personas Que están dedicadas A desvalijar Cuanto encuentran En la empresa Enlaces noticias Pudo conocer Que los sujetos Aprendidos Fueron dejados A disposición De las autoridades Competentes Para su judicialización Ya vieron ustedes Los ratas El delito no paga Por eso Es mejor que los ratas Se abstengan De estar robando De estar haciendo Las cosas mal Porque siempre Siempre A cualquiera De esos ratas En cualquier momento Le llega su diciembre A todo marrano Rosita Zanabria Mónica Villabora En sintonía Linda Marcela Álvarez En Ibagué Linda Marcela Muchas gracias Mujer bonita Que nos está sintonizando En la capital musical De Colombia Lo mismo que mi amigo De los pijados Biker El presidente Muchas gracias A Jaime Y también a Juan Carlos Por supuesto Juan Carlos Guzmán A Jaime Bravo Juan Carlos Guzmán Y todos los pijados Biker A los amigos Del Hotel Gran Latino Que nos atienden Super bien Y a Linda Marcela Álvarez Y a sus bellas hijas Que también nos están Sintonizando En Ibagué A Viana La niña Viana Que también nos sintoniza Muchas gracias No se les olvide Que el mecánico Elido Alvarado Perdón Primero Lancet Le tiene las cámaras Hiki Vision La nueva tecnología En seguridad La máxima seguridad De electrónica Lancet cámaras Y alarmas Usted los puede conseguir En el centro comercial Buca centro En el tercer piso Diga que va de parte Impacto O centro comercial Pero también el segundo piso Vaya para que de parte Impacto Y tengan mayores descuentos Lancet cámaras Y alarmas Y el mecánico Para que usted Prepare su carro Antes de viajar Para que usted Esté listo Antes de hacer Cualquier actividad Porque su carro No le salga Costoso cualquier daño Por usted No prestarle atención Antes A mí me da tristeza Como en el camino En la carretera En las calles Está viendo uno Cualquier cantidad De carros echando humo ¿Por qué? Porque no les hacen Una buena sincronización Los están dejando Pasar aceite Le faltan anillos Le falta también Que le cambie La correa En los tiempos Llevan el carro Forzado Por eso Llame al mecánico 317-684-4508 Yo le recomiendo Es un hombre de Dios Es una persona cristiana Que trabaja honestamente No lo roba Le hace precisamente Usted puede dejarle La llave de su carro Y decirle Vea Llévese el carro O venga aquí a la casa Arregle el carro A la casa Que él se lo arregla Mi amigo Mi cuñado Luis Alvarado Durán 317-684-4508 Seguimos Vamos con Ah, Diana Carolina Robles También nos está sintonizando Veamos ahora Como en Bucaramanga Este taxista Un taxista Aumentó al padre Y le causó daños A una pareja Que iba en su motocicleta Esto ocurrió En la calle Carrera 19 Con calle 41 Así en todas las personas Vaya la muchacha Quedó gravemente herida El muchacho también Hombre ¿Por qué no están atentos A hacer las cosas correctamente? ¿Por qué no están atentos A hacer las cosas bien? Por esa razón Debemos siempre estar pendientes En la vida Porque el daño Que le causamos a otra persona Uno cree que no Que solo lo golpeó Pero las secuelas Que uno vive Mire, yo tengo este hombro Déjenmelo aquí Ya venga para acá Yo tengo este hombro Porque un maldito Irresponsable De esos conductores De los carros Que van para Guachica De la empresa Cotrasegua Iba bajando Por la calle 31 Antes del parque Centenario Al llegar a la carrera 19 Lógicamente uno Va allá sin velocidad Ah, pero el maldito Antes de la esquina Venía por la izquierda Y se tiró el carro Yo cuando lo vi Yo frené Me quedé parado Pero aún estando yo parado El timo me golpeó Porque la idea Era meterse allá Y carajo Me fregó el hombro Pues bueno Lamentablemente Son cosas que pasan Él dijo No, arregle su carro Arregle su moto Y arregle mi carro Me dijo el maldito Eso es como para agarrarlo A coñazo El maldito miserable Pero yo dijo Mira la justicia Yo pagaré Dice el señor Por eso todo el que piense Hacerme daño a mí Llevará mil veces Va a hacer daño ellos Y su familia Y todo aquel que hable Bien de mí O que piense bien de mí Pues mil veces Recibirá bendiciones De parte del Dios Todopoderoso Entonces todo eso Inclusive que habla Por las redes sociales Grave Y por lo del aumento Del SOAD No fueron a la Habían convocado Para una marcha El martes Un plantón En la Plaza Galán A las 9 de la mañana Nadie fue Para hoy miércoles A las 9 de la mañana Fueron como 6 personas Entre ellos Mi amigo El Capitán Centella Centella Y algunos amigos De la Plaza de Mercado Central De resto No fue nadie más Qué tristeza Ah pero eso sí son Arrechos Maldito gobierno No sé qué más Un abuso Del SOAD Y SOAD Y SOAD Y hablando Y arrechos Por las redes sociales Y eso echan madrazos Y amenazan Y se ponen Arrechos Como santandereanos Como santandereanos Luchamos así Luchamos así Luchamos así No, 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 no Luchamos así Llegando el rival Luchamos así Yo quiero mucho más Y así Y decía ¡Ahí no, 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 no! ~~~~ ¡Gracias! 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 También saludos a Diana Carolina Robles, que nos está sintonizando. Son muchas las personas que nos mostraron su sintonía desde un comienzo. ¡Gracias! Dios les pague por todas esas bendiciones. No se les olvide que su abuelito, su abuelita, usted merece cuidarlos. Debe llevarlos a un lugar donde lo cuiden. Mis días felices en casa. En la floresta queda el hogar geriátrico, mis días felices en casa. Llame al 323-219-2627 o 698-0412 para que pida mayor información, porque usted inclusive no tiene que pagar ni otra persona que lo cuide, ni una enfermera. Y en su casa, exponiéndose, no, llega el abuelito a un lugar con unas habitaciones espectaculares, comida balanceada, con nutricionista y personas que lo atiendan. Mis días felices en casa. Y vamos también a comer en el restaurante Dinamar. Mientras todos los restaurantes están cerrados, hay comida típica en el restaurante Dinamar. Hay almuerzos, hay desayunos, hay cenas, hay de todo, porque el restaurante Dinamar nunca cierra. Si quiere desayunar, almorzar o cenar, o si quiere ir a comer después de la rumba, también el restaurante Dinamar, el que no tiene puertas en Bucaramanga, desayunadero Dinamar, en la carrera 21-30-16, lo atiende. O si no pide el domicilio, 680-42-31 o 683-20-52. ¿Ya? ¿Terminamos entonces? Ah, bueno, si va a viajar no se le olvide que usted debe protegerse. Santanderiana de Cascos le tiene la protección para su motocicleta. Tiene las caretas, las farolas, tiene los lujos, tiene además las defensas, tiene las parrillas, las portalforjas. Para usted tiene los cascos, tiene los body armor o las chaquetas de protección y también tiene las canilleras, las rodilleras, las narigueras, todo en Fort Plaza Santanderiana de Cascos. Señoras y señores, muy amables por haber estado con nosotros. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Y no se les olvide de darle compartida de A Me Gusta Impacto. Muchas bendiciones, dos al pecho y uno arriba. Saludos motero. Familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira.